Muchas gracias, gracias por la información y el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19, pues afectó a todos los servicios y comercios, también de especial manera al sector restaurantero. Y para platicar de este tema, esta mañana nos acompaña Francisco Fernández, es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, María, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo, estoy a tus órdenes. Gracias, Francisco. A ver, ¿podemos empezar hablando del saldo hasta ese momento por esta pandemia que a todos nos ha dejado verdaderamente preocupados por la cuestión económica? ¿Cómo están los restauranteros? ¿Cuáles son los números? Mira, la verdad, la industria restaurante está muy dañada, ha sido devastador este espacio que se ha mantenido cerrados, porque hay muchos restaurantes que llegan cerrados por más de 60 días, ahí es demasiado tiempo, y lo peor es que estamos todavía sin saber cuándo vamos a abrir, o sea, probablemente calculemos otros 20 días más. Entonces el efecto va a ser devastador. Hoy sabemos que el 5% de todo el gremio ya desapareció, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto al terminar? Pues mira, déjame decirte que depende del tiempo en que volvamos a la normalidad. Como seguramente sabrás ya, salieron algunos lineamientos que hablan de los semáforos de cuatro colores y cómo se van a aligerar, digamos, las normas. Pues eso genera mucha incertidumbre porque aunque abras o tengas la posibilidad de abrir, pues su aforo será limitado y pues generará evidentemente menores ventos a los que estamos acostumbrados. Entonces el efecto es terrible como gremio, el efecto es terrible para el empleo y por la dimensión de la cantidad de mexicanos que colaboran en esta actividad, que son más de dos millones de personas, pues es muchísima gente a la que estamos hablando. Lo que queremos evitar es que al rato tuviéramos otro permiso, otra edificia que sacar. Ahorita ya estamos demasiado afectados para que después tengamos que ser víctimas de otra cantidad de supervisiones y al rato de actos de corrupción. Necesitamos tener más facilidad para regresar a la actividad normal.